TIEMPO 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 Lo hacemos guapo, llegano, sabes que te he follado. Sobre un tema, se acabó todo aplastado. Hablamos de primo, yo soy un MC. Primo, con esa cara no sé cómo te han dejado entrar aquí. Tiempo, tiempo, wow. ¡Tiempo! Juja, en todo el recinto se oye. Envaca, préstame tu polla pa' que me lo folle. Empiezo a improvisar, no me la prestas. Espérate un momento, van a ganar las acuestas. Ninguna, yo soy el transgresor. Me lo acabo de inventar, te pinto. Con un compresor. Espérate un momento, sigo más jara. ¿Crees nos pintamos un holkar en su cara? Empezamos a marcarlo fácil. Tú no puedes contra el tasse porque sobre esta base es más ágil. Espérate, transgresor, no sé lo que es eso. Si quieres sobre esta instrumental, pues me expreso. No puedo hacer así, salir ileso. No puedes conmigo. Tus pies huelen a queso. A Chavo el toyaco que lo saco del sobaco y te lo cuento. Ya pues eso, es lo que hay, es el arcano de mi barrio. Pero yo te mando fuera del estarrario. Eres un ecosistema, un conjunto. Me da igual lo que digas, me pregunto. ¿Tú me quemas? No creo, no tengo problemas. Me cuelo en el tercer puesto, por supuesto. Yo tengo mi emblema propio. Haciendo el rap, yo no me copio. Estoy haciendo esto, se llama estilo propio. Me llaman Tiense y yo puedo adaptarme. Es arcano quien se lo lleva, ruido para él. Tiense y yo puedo adaptarme. ¡Eres un ecosistema!